El exalguacil Joe Arpallo fue recibido en su último día de juicio por un puñado de manifestantes que lo esperaban afuera de la corte federal en el centro de Phoenix. Culpable, criminal. Arpallo llegó acompañado de sus abogados y se dijeron confiados en que el veredicto por desacato en el juicio que se le sigue por más de una semana sería a su favor. Sí, tenemos mucha confianza, tenemos mucha confianza. Los pocos manifestantes que se dieron cita esperaban que finalmente se hiciera justicia ante los aparentes actos racistas que por años Arpallo realizó en contra de los latinos de Arizona. Por un lado, celebrar el triunfo de 10 años de lucha en donde terminamos con un loco. Adentro de la corte, la fiscalía y la defensa tuvieron cuatro horas para presentar sus argumentos finales. Los fiscales federales dieron un contundente golpe al recurrir a extractos de entrevistas donde un desafiante Arpallo se decía estar por encima de todos, incluyendo el gobierno federal. Estas entrevistas públicas dicen todo de su actitud, todo de sus intenciones, sus declaraciones que no va a permitir que la administración de Obama le diga a él qué tiene que hacer. Eso nos dice todo de su intención. La defensa por su parte ha sido muy expresiva y desafiante ante las evidencias presentadas, pero solo se concentraron a culpar a otras personas por los actos racistas de Arpallo, dice Lidia Guzmán. Los abogados de Arpallo están echándole la culpa a todo mundo menos Arpallo, que todo mundo es culpable. El abogado de Arpallo, los aguaciles dentro de su agencia, todo mundo. Y Arpallo no sabía nada de la orden de la corte. Eso es mentira. Entre los presentes, en el juicio se encontraba el señor Magos y su esposa, quienes se dijeron víctimas del ex-alguacil Arpallo en 2009, solo por el color de su piel, a pesar de estar legalmente en el país. Pues siento alegría, casi júbilo, de que al fin, creo yo, que ya va a sufrir las consecuencias. El juicio contra yo Arpallo llegó a su fin este día, pero la juez que llevó el caso dio hasta el 21 de este mes a ambas partes para que presenten información que apoye los argumentos presentados este día. Será entonces cuando ella anuncie su veredicto, aunque podría hacerlo también meses más tarde. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univisión.